Joan David González Milanes, activistas del Partido Democrático 30 de Noviembre, Fran País, miembros del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata, en el municipio camagoyano de Santa Cruz del Sur, nos sumamos a la campaña por la liberación del joven matrimonio de opositores pacíficos, Yasmín Conllejo Riverón y Yusmani Rafael Álvarez, quienes permanecen injustamente encarcelados desde el pasado 8 de enero, después que fueran víctimas de un inmoral acto de repudio en su vivienda, perpetrado por turbas de gamberros castristas dirigidos por la seguridad del Estado en la heroica ciudad de Santa Clara. Los patriotas santacruceños reclamamos sus inmediatas escarcelaciones, pues no han cometido delito alguno, sino que se trata de otra de las arbitrariedades perpetradas por la tiranía castrocomunista, con la finalidad de amedrentar la creciente y pujante oposición cubana. ¡Libertad ya para estos valientes cubanos! Desde Santa Cruz del Sur, Joan David González Milanet, Delegado Municipal del Partido Democrático 30 de Noviembre, Fran País, y Directivo del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata.